Música Que tu amor será mi muerte Tanto me da que sufrir Que tu amor será mi muerte Aunque contigo ya morir No puedo pasar sin verte Dirme tu cierto en mí Música La persona te quiero De que me sirve soñar Con la persona que quiero Si despierto y vuelvo en sí Quiero llamarla y no puedo A eso me llaman sin ti A ver, a ver A ver A ver En el suelo Por cada lágrima mía Nace una flor en el suelo Mira si te estoy queriendo De la piedra de Cugallé De flores se están volviendo A ver Música Música